Oye, segunda semana de competencia por 12,222 porque estamos festejando el 2022. Queremos que participes. Es bien sencillo. Solo envía a Sabelotodo al 787-420-9020. Anímate y haz el intento. Solo envía a Sabelotodo al 787-420-9020 y ven a participar. Yo tengo las tres parejas participantes hoy. Buenas noches a todos. Ayer hubo dos preguntas que no eran correctas, que se le hizo a Víctor, a Migdalia y a Ginette. Esas preguntas yo les voy a dar una oportunidad hoy, antes de comenzar el juego, por ese punto que les tocaba a ustedes. ¿Está bien? Dos preguntas incorrectas ayer que no estaban correctas, que ustedes no tenían la manera de contestar bien porque no estaba la contestación correcta. Así que lo justo es que yo les dé una oportunidad a usted, una a usted, antes de comenzar el juego de hoy. Vámonos con Víctor y Migdalia. Víctor y Migdalia, por el punto de ayer. Vamos allá. Dice, ¿en qué pueblo de Puerto Rico se encuentra ubicado un puente llamado La Playita? A, Utuado, B, U Macau, C, Atillo. Letra A. Ella dice que la letra A. Correcto. Muy bien. Y entonces para Ginette y Ginette. ¿En qué mes se celebra el día de la bandera de la puertorriqueña? A junio, B, septiembre, C, diciembre. Tiempo. La letra A. Ella dice que la letra A en junio y no es correcto, no hay punto. Ahora, le pido disculpas por las dos preguntas que estaban incorrectas ayer. Ya le di la misma oportunidad. Y ahora comenzamos el juego nuevamente. Vamos allá. Comenzamos. Yuneli y Nelizet. Vamos al mambo. Comenzamos. ¿Cuál se considera el coqui más pequeño de Puerto Rico? A, coqui guajón, B, coquillanero, C, coqui común. Tiempo. La B. Ella dice que la B, coquillanero, y eso es. Correcto. Continuamos, Migdalia y Víctor. Él sabe lo todo por la gran suma. Están jugando por la gran suma de 12.222. ¿Qué significa el triángulo de color azul en la bandera de Puerto Rico? A, las tres ramas del gobierno, legislativa, ejecutiva y judicial. B, el mar y el cielo de Puerto Rico. C, la Santísima Trinidad. Tiempo. Letra B. Ya dice que la B, y eso es. Correcto. Seguimos con Ginette y Ginette, madre e hija. ¿Qué significa el color verde en el escudo de Puerto Rico? A, la paz entre los hombres. B, la fuerza y el poder del reino de Castilla. C, no se marca como isla. Tiempo. La letra C. La letra C. Correcto. Continuamos. ¿Quién formuló principalmente la teoría de la relatividad? A, Galileo Galilei. A, B, Albert Einstein. C, Abraham Maslow. Tiempo. La A. La A. Y eso es incorrecto. Voy a Albert Einstein. Seguimos. Víctor y Migdalia. Los experimentos de que científico británico con tubos de rayos catódicos mostraron que todos los átomos contienen pequeñas partículas subatómicas con carga negativa. A, J.J. Thompson. A, J.J. Thompson. B, Niels Bohr. C, John Dalton. Tiempo. Letra B. Letra B. Incorrecto. Era la A. J.J. Thompson. Continuamos. Madre, hija. ¿Cuál es el nombre de la teoría propuesta por Simon Freud? A, teoría humanista. B, terapia psicoanalítica. C, teoría conductista. Tiempo. La letra A. Dice que la letra A. Incorrecto. Era terapia psicoanalítica. Seguimos. ¿Cómo se llama el himno nacional de Venezuela? A, la vallamesa. B, gloria al bravo pueblo. C, salve a ti. Tiempo. La B. La B. Eso es correcto. Seguimos. ¿Cómo se llama el himno nacional de España? A, marcha real. B, noble patria. Tu hermosa bandera. C, la granadera. Tiempo. Letra A. Letra A. Ya dice que la marcha es real y eso es correcto. Continuamos. Giné, Giné. ¿Cómo se llama el himno nacional de Ecuador? A, patria, patria. B, somos libres, seamos los siempre. C, salve o patria. Tiempo. La letra A. La letra A. Patria, patria. Eso es incorrecto. Era la C. Salve o patria. Continuamos. ¿Qué enunciado muestra la propiedad asociativa de la multiplicación? A, 10 por 1 es igual a 10. B, 7 por 2 es igual a 2 por 7. C, 3 por paréntesis 2 por 9 es igual a paréntesis 3 por 2, paréntesis por 9. Tiempo. La B. La B. Incorrecto. ¿Qué enunciado muestra la propiedad asociativa de la multiplicación A. 7 por 0 es igual a 0. B, 6 por 4 es igual a 4 por 6. O la C, 5 por 1 es igual a 5. Tiempo. B. Ya dice que era B. ¿Correcto? Muy bien, mi Italia. ¿Te la sabía o dijiste ser la más larga? Se la voy a poner. Te la sabía, ok. Muy bien. Ginette y Ginette. ¿Qué enunciado muestra la propiedad distributiva de la multiplicación A. 6 por 8 es igual a 8 por 6. La B. 2 por 8 es igual, paréntesis 2 por 4, paréntesis más, paréntesis 2 por 4. O la C. 2 por 7 es igual a 7 por 2. Tiempo. Tiempo. Letras B. Dice que la B y eso es correcto. Seguimos. ¿Quién se llevará o quién pasará la próxima ronda por los 12.222? Seguimos. ¿Qué animal puede dormir hasta 22 horas diarias? A. El koala. B. El hipopótamo. C. Las arigüeyas. Tiempo. La A. Ella dice que la A. El koala. De antre, 22 horas. Vamos a decir verdad. Correcto. El koala. Sí, se levantan a comer y siguen durmiendo. Ok. Parece un amigo mío. Seguimos. Víctor y Vitalia. ¿De qué país son endémicos los lémures? A. Mozambique. B. Madagascar. C. Botsuana. Tiempo. Letra C. Ella dice que la C. Juegue en su casa. A veces, ¿verdad? Que usted sabe. Juegue con toda la familia. No. Era la B. Madagascar. Seguimos. Tiene. ¿Cuál de estos animales es el más representativo de Australia? A. El canguro. Ve la cebra. C. El murciélago. Tiempo. La letra A. Letra A. Correcto. Esto está tan empatado que cualquiera de ustedes puede pasar a la próxima ronda. Esto solamente falta mañana y el domingo. Y uno de ustedes ya va por los 12.222 dólares, que son buenísimos. Seguimos. Frente a las costas, ¿de qué país queda la isla Aruba? A. Panamá. B. Venezuela. C. Chile. Tiempo. 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 La B. La B. Correcto. Venezuela. Seguimos. Dale, Víctor. ¿Cuál se considera la playa más grande de la isla Curazao? A. Cala Macarela. B. La Virgen. C. Bahía Azul. Tiempo. La A. Ella dice que la A. Y eso es incorrecto. Continuamos. Madre e hija, Giné, Giné. ¿Cuál se considera el pico más alto de la isla Santa Lucía? A. Serra. Y Mary. B. Nevado del Ruiz. C. Monte. Jimmy. Tiempo. La A. La letra A. Ella dice que la A. Y eso es incorrecto. La C. Continuamos. ¿En qué año comenzó Hexatlón? Estados Unidos. A. 2018. B. 2017. C. 2019. Tiempo. La A. 2018. Y eso es correcto. Muy bien. Seguimos. Italia y Víctor. ¿En qué año Telemundo de Puerto Rico inaugura sus instalaciones en Atorrey? A. 1957. B. 1968. C. 1972. Tiempo. B. B. Dice que la B. Eso es correcto. Ginette y Ginette. ¿En qué año se transmitió el especial de Cristina Bazán, el verdadero final, luego de haber pasado 38 años del final de la telenovela original? A. 2016. B. 2015. C. 2014. Tiempo. La letra B. La letra B. Y eso es incorrecto. Mira la A. Yonelli y Nelicet tienen 10. Migdalia y Víctor tienen 10 también. Y Ginette y Ginette están ahí. Tienen 9. Cualquier cosa puede pasar aquí porque le queda mañana, viernes y el domingo. Pero uno solamente de ustedes tres, pareja, pasa por el gran premio de 12,222 dólares. Así que sigan estudiando. Yo voy a una pausa, pero mire, vengo rápido en este Puerto Rico, gana, que estamos en vivo. Quédate ahí. Vengo ya. Te quites.